¿Qué tal amigos de Primo TV? Estamos aquí en una edición más del Rock Liberado. Hoy llegan a tocar 12 bandas, Voto Nulo Halloween. Estamos aquí en el Instituto de Independencia. Y bueno, estamos acá con uno de los escritores y poetas pertenecientes al grupo Poetánica. Un gran amigo de la escena poética y narrativa de Lima. Estamos hablando de Miguel Fegale, organizador también del evento aquí Rock Liberado y Poetánica. Dirigente total, ahí junto con Frank y con mucha gente más que está poniendo las manos a fuego por todo esto. Y bueno, estamos aquí para hablar sobre su literatura, sobre su narrativa. Hace un tiempo me obsequió su libro Los Románticos Mueren Primero, discúlpame. Y me lo había dado aquí un amigo y por X, X motivo se me extravió, luego lo volví a encontrar. Está ahí en mi desorden. Ah, ¿lo tienes ya? Sí, lo tengo. O sea, me había perdido, imagínate. Imagínate en qué caos he vivido, que he estado viviendo entre Puentefiebra y Greña. Y bueno, Miguel Fegale, ¿cómo estás? Está bueno, saludos a Primo TV y acá pues, una vez más, poniendo el hombro, el pecho y la pichula. Aquí está el Rock Liberado. ¿Usted lo tiene acá, lo tiene tatuado también de brazo? Sí, para que el Rock Liberado camine. Aquí está el Rock Liberado, ¿verdad? Ahí está. Es un sentimiento más que... Sí, es un sentimiento, una filosofía. Pero más que esto es algo muy puro, no es algo muy dentro, que queremos hacer una nueva movida artística, literaria, poética y... Y rock and rollera también, ¿verdad? Con bastante música. Gente de música, gente honesta, que todos sus temas sean propios. Y que acá la nueva generación y los nuevos chiquillos puedan tener un espacio donde desplazarse. ¡Qué bueno, qué bueno! Está acá con el camarada César N también y toda esa gente, la banda Los Chuscos. ¿Qué otras bandas más están colaborando contigo? Nada, está bizarro, camisa de fuerza, anti-lay, conector plomo, jacksiles inestables, los grinch, insecticidas... Bueno, en su momento de la voz, desacuerdo, ¿no? Varias bandas, ¿no? O sea, es un proyecto que ya está haciendo... ¿Cuántos eventos ya están realizando al final de cuentas? Ya, ¿cuántos eventos ya están realizando al final de cuentas? O sea, abriendo un espacio porque descentralizando un poco el centro de Lima, ¿verdad? Porque el centro de Lima está muy trillado. ¿Es bueno hacer eso o vuelven al centro después? No, lo que pasa es que el centro de Lima nosotros lo tomamos como si fuera una oficina. Porque el centro de Lima ya musicalmente, rockeramente, ya está muy sodomizado. O sea, ya en el centro de Lima tocan hasta los amigos de la esquina. Claro, claro, claro. La gente no cree en el rock, pues, ¿no? O sea, entonces es un evento, van 50 gatos, 20 gatos están en la puerta, 10 gatos quieren pagar 3 soles la entrada. Es tapar, nada más. Es engañarte, pues. Claro, claro. Para salir de esa monotomía, de ese vicio, queremos estar en los contos, porque en Callao, en Barrios Altos, en arte, independencia. Ahí vemos a toda la gente, ve que está la... Claro, ya está no liberado. Está llegando para participar, para participar, se quiere liberar. Y al final, o sea que tu participación a rock, liberado, es dirigente, dirigente. Sí, dirigente y yo también, este, alguna vez he recibido poemas en honor a rock liberado. Tengo cuatro poemas en honor a rock liberado, inéditos y siempre que puedo expreso. También soy presentador, me gusta algo de todo un poco, porque yo, este, yo creo mucho en el arte y el rock peruano, ¿no? Sí, me gusta mucho el rock peruano. Bien, Fidel, ahora vamos a hablar sobre tu literatura. Me estabas comentando que vas a publicar un nuevo libro que ya está en la puerta del horno, ¿verdad? Ahora, coméntanos al respecto, algo sobre ese nuevo trabajo narrativo que vas a presentar en este mes de noviembre del 2015. Claro, primo, es este, es mi segundo libro, mi segundo hijo, que se llama Los Corazones Anestesiados. Ajá. Ya sale muy pronto por Editorial Colmena Editores. Ajá. Y nada, este, si todo sale bien, ya, ya está en imprenta y sería que en noviembre lo puedo presentar a repente a alguna universidad o a un centro cultural de España, ¿no? Estoy viendo que mi truelta que lo maneja y es un libro muy rápido, una novela corta, una novela que abarca la vivencia de un personaje en Europa. ¿Serás tú? ¿Es autobiográfica? No, no, no es autobiográfica. ¿O sea, es una imaginación? Es este... ¿Es abuela? Claro, he imaginado, hay vivencia, de repente... ¿En Italia? ¿Pero era en Italia? No, no era en Italia. ¿En qué país? Es imaginativa, inclusive en Grecia, nunca conocí a Grecia. Ajá, ya, ya. El personaje, este, se vive en Europa, sufre la recesión europea, pues se enamora. Más que todo la redención del amor, ¿no? Porque el personaje en su país es una tal fracasa y en Europa encuentra la anestesia, pues, a su vida, a su corazón destruido, ¿no? O sea, es una historia de amor hasta cierto punto. Sí, es una historia de amores. Empieza de desamor y amor. De amor. Es una vida misma. ¿Pero el pato es peruano o es de otro país? No, es peruano, es peruano. Es reptiliano. Es reptiliano. ¿Y los personajes que recreas ahí han sido gente que has conocido? ¿Todo es una cosa...? No son recuerdos. ¿No son recuerdos? Yo tengo mucho de lo que es la... Mi forma de escribir es muy, este, romántica, muy vivencial, muy, este, imaginativa, también muy marginal, muy urbana. Y muchas cosas que, digamos, yo en mis viajes he visto, los he plasmado en mis personajes, ¿no? Porque a mí nunca... Bueno, en este libro y casi siempre lo que escribo, nunca me gusta hablar de mí, pues, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, pero el libro eras tú, era tu vida, no. O sea, hay extractos. Uno es como el que cree como si fuera una cámara fotográfica. Una videocámara, tú registras todo, ¿no? Y a mí me duele mucho escribir de mí, de mis cosas. Y también me da vergüenza, entonces, no puede ser mi vida, pues. Ajá. Yo no soy televisivo. Miguel Fegale, también estás incursionando en la poesía. Me decías que... ¿Vas a publicar algún libro de poemas o solamente esos poemas son sueltos que los hacen poetal y que el horror liberado? ¿O vas a también sacar algo de poesía de repente más adelante? Ya, no, lo que pasa es que yo, este... Como fundé con mi amigo Enrico Díaz, fundamos Poetálica. Este, yo... Ese problema tuve con los amigos de Le Ponte Al Asfalto, ¿no? Mi alma mater. Sí, sí, ajá. Donde yo, este, yo solamente escribí columnas porque no me salían poemas. Y siempre Richie Lacra me decía, ¿por qué no fundes poemas? Yo le decía, no soy poeta, soy narrador. Pero poco a poco he esforzado, me he prensado mi cerebro y han salido algunos poemas. Tendré 10 o 15 poemas, así. Y yo no sé si eran poemas, pero yo trato, pero a la gente le gustó algunos. Sí, yo escuché uno en el debut de Poetálica que le dedicas a los misos, creo. Y a tu, a César Ene. No, a César Ene le dedicas un poema, ¿verdad? Ese le dedicas a César Ene. Y nada, son poemas rockeros, son poemas como yo soy Miguel Eyaculador, me voy a llamar. ¿Así se llamaba tu grupo? No, no, yo tengo una fantasía, una de fantasía sexuales que es, este, tener una banda que se llama Los Eyaculadores, ¿no? ¿Y qué instrumento tocarías tú? ¿Cantarías? No, yo cantaría, yo cantaría. La voz cantante, la voz cantante. No toco ni el timbre, pero... ¿Pero te gustaría cantar? Claro, te gustaría cantar y, puta, y hacerte más propio, ¿no? Ah, sería paja, o sea, sería una inclusión más... Tipo, tipo Eruto Maldonado. Ah, ya, una cosa así, ah, claro, claro, tipo Subte. Este, Miguel Fidale, o sea que tenemos Miguel Fidale para rato en poesía, en narrativa.